El proyecto de Geoparque, los volcanes de Calatrava-Ciudad Real, nos relatan una larga y compleja historia geológica, con tres acontecimientos claves, la mineralización del mercurio de Almadén, el carbonífero de Puerto Llano y los volcanes neógenos de Calatrava. La investigación, la educación, la divulgación son elementos esenciales que propician el desarrollo socioeconómico de este territorio. Bien, estamos en la zona de Almadén, la cual es conocida mundialmente por la existencia de lo que es el yacimiento gigante de la mina de Almadén. Su origen se debe fundamentalmente a la erupción volcánica en condiciones submarinas, cuando en una plataforma se estaba depositando una arenisca porosa que, por el efecto de la mineralización de mercurio, quedó fijado el cinabrio a dicha estructura. Eso le da una configuración de yacimiento de estrato ligado. Luego la tectónica varisca fue la que trastocó toda esta disposición horizontal y fue verticalizado como se encuentra actualmente. El yacimiento paleontológico del carbonífero de Puerto Llano tiene una especial importancia para la ciencia. Los estratos que vemos aquí detrás son como las páginas de un libro que nos ilustran sobre la evolución de las especies. Además, un suceso importante relacionado con el vulcanismo es que un bosque fósil de licopodios y otras especies extintas quedaron fosilizados por una lluvia de cenizas. También podemos ver restos de peces, de tiburones, es decir, Puerto Llano, estaba en el borde del mar. Esto era una marisma hace 300 millones de años. La génesis del volcanismo de Campo de Catrava está relacionada con el empuje de dos placas tectónicas que abomban la corteza en el centro de Ciudad Real y a partir de fracturas asciende el magma y aparecen volcanes. ¿Cuándo? Hace 8 millones y medio de años, hasta más o menos la actualidad, y genera más de 350 edificios volcánicos con erupciones de tipo efusivo o hawaiano, estromboliano e hidromagmáticas. Las seducciones hidromagmáticas son el resultado del encuentro del agua con el magma, que se resuelve en una gran explosión que permite la apertura de unas depresiones que son capaces de almacenar agua y con ello una gran riqueza y diversidad biológica. Estas depresiones se conocen con el nombre de mahar en la geomorfología. Nos encontramos en el monumento natural de los castillejos volcánicos de la Bienvenida, ubicados en pleno Valle de Alcudia. Es uno de los ejemplos más visibles del aprovechamiento de la roca volcánica. Al igual que el aprovechamiento de la roca volcánica, encontramos otros recursos que nos ofrecen los volcanes, como pueden ser los hervideros o los negrizales. La relación o simbiosis sociedad-volcán está presente en todo el territorio, mostrando todos los valores y elementos geopatrimoniales, así como el gran potencial turístico que nos ofrece. El espacio en que nos encontramos ha sido ocupado por el hombre hace más de 500.000 años, lo que significa que sus actividades han influido sobre el territorio, transformando el paisaje y generando un riquísimo patrimonio cultural, que se concreta, por un lado, en la existencia de cientos de yacimientos arqueológicos, como este de la bienvenida al que nos encontramos, y por otro, en la construcción de edificios como castillos, palacios, ermitas, iglesias, muchos de los cuales han sido declarados bienes de interés cultural. Junto a ellos, no debemos olvidar toda una serie de costumbres y tradiciones populares que forman parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio inmaterial. Desde el proyecto Volcanes de Calatrava-Ciudad Real, ante todo, queremos garantizar un proceso participativo, para ello hemos puesto en marcha una serie de comités, investigadores, docentes, que conforman el comité científico, también un comité institucional con 40 ayuntamientos, cuatro grupos de acción local, junta de comunidades, diputación provincial y, como no puede ser de otra manera, empresarios, entidades sociales, asociaciones, conformando un comité socioeconómico, todo ello conjugado y unificado a través de un comité de coordinación, donde la participación será el elemento fundamental. La comarca de Almadén, el campo de Calatrava y la comarca de Puerto Llano suponen un patrimonio geológico de enorme valor y también de máxima belleza. Y tenemos un objetivo de protección, de sostenibilidad de todo este entorno, al mismo tiempo que de intentar obtener rentabilidad socioeconómica. Muchos de los pueblos de estas zonas están aquejadas por lo que significa en estos momentos la pérdida de población, el vaciado de nuestros pueblos. La declaración de Geoparque sabemos que contribuye a parar, a frenar este proceso. Queremos, por tanto, desde la conservación del medio, de la zona, del espacio, queremos también generar riqueza y bienestar. Entendemos que este es el reto que tiene en estos momentos nuestra provincia, Castilla-La Mancha y también España.